bien gracias en estudios principales de una noticia me encuentro en estos momentos con el pastor antonio bardales él es de la iglesia bautista aquí en este municipio de sonadera pastores referente a muchos líderes que están pidiendo de reconciliación a nivel nacional pueda darse una reconciliación en este país que viene dándose desde muchos años atrás y pues hasta el día de hoy eso es lo que quieren muchos líderes religiosos bueno recordemos buenos días silvia buenos días ron y allá en una tv en los estudios buenos días a la teleudencia de una tv la verdad que doña cio mara castro habla de un gobierno de reconciliación y de unidad nacional pero como estos delincuentes pueden pedir una reconciliación empezando por este pastor mercadear de la fe imagine que juan orlando hernández tengo entendido que le dio un millón de lempiras para imprimir una biblia donde están esa biblia para hacer unos unos eventos religiosos si la iglesia está separada del estado no podemos de como estos vienen a pedir reconciliación lo que para que están pidiendo cacao en la verdad pidiendo cacao porque están asorados tienen miedo tendrá que ellos tienen cota de poder en otra palabra eso es ellos quieren meter de como los mapaches porque como en el gobierno de juan orlando hernández tuvieron cuota de poder ellos quieren meterse le a doña cio mara para tener seguir ejerciendo esa cota de poder no es para afuera que van este tipo de personas no pueden estar dentro del gobierno del pueblo se le puede perdonar a un asesino que ha desaparecido a muchas personas y a ladrones que han saqueado y han matado al mismo tiempo bueno el señor jesucristo y ama y perdona pero que sea de verdad que no sea del diente labio si el apóstol pablo fue un asesino moisés fue un asesino y fueron usados por el señor pero hombre como estos tipos van a decir van a pedir perdón y son mentiras son mentirosos uno sabe que son mentirosos de este tipo de personas ni olvido ni perdón no cambian nunca no no creo no creo que se les ve en el rostro en el rostro se les ve la picardía en su rostro como como se construiría una verdadera reconciliación pasó se construiría una verdadera reconciliación que todos no nos humillemos hacia el señor jesucristo si se humillara mi pueblo dice entonces si hubiera una verdadera humillación si se puede reconstruir una verdadera reconciliación bien muchas gracias bueno ya escuchaban ustedes al pastor antonio bardales de la iglesia bautista aquí en este municipio de zona era con este contacto compañeros a este estudio principales de un maridiano